El día 15 de agosto tendremos una jornada de salud, donde precisamente también es importante que ustedes asistan. ¿Por qué? Porque no nada más es que nos alimentemos, es que vayamos teniendo ciertos chequeos dentales muchas veces, de que no sirve comer si en determinado momento no tenemos las condiciones. Yo no me atendía temprana edad y hoy quisiera bajar mi pancita y ya me cuesta bastante. Entonces, la invitación, el 15 de agosto tendremos la jornada de salud, que es importante que se chequen, que haya planeación, de decir, ¿sabes qué? Ya le paramos, ya no vamos a tener tantos hijos, pero ¿qué necesitamos? Porque muchas veces hay desconocimiento. La plaza cívica, como lo comentó el presidente, y bueno, más o menos a las 10 empieza, pues que vayan, porque también generalmente siempre hay activación física también, y bueno, pues también pueden llevar a sus niños, pueden llevar a sus adultos mayores, pues al esposo, que se lo jalen, de lo mejor.